¿Qué es la mosca? Es una mosca que diseñó el señor Saquito Mansilla Y bueno, el nombre de la mosca es La Campeona Es una, se podría decir hablando en criollo Es como una mezcla de una ninfa Siguiendo los pasos de la montana Que fue la mosca anterior Pero en un tamaño de streamer y con los pasos de una streamer Y bueno, vamos a empezar a atarla Para armarla lo que vamos a necesitar es Un poco de pelo de conejo Que esto lo pueden sacar de los mismos cortes del stream O si tienen algún parche Como esto También lo pueden hacer Vamos a necesitar una pluma de gallo ¿Sí? O sea, el Chinese stream Chenil medium negro Y el medium verde insecto ¿Sí? Esos son los colores originales Ah, y el otro es un tinsel medium plateado ¿Sí? Chato Pueden variar los colores Igual que, al igual como les he dicho con la montana Pero la original es con negro y verde insecto Y el tinsel es el plateado chato Les puede variar el grosor del anzuelo Perdón Les puede variar el grosor del material Sí, depende del tamaño del anzuelo En que lo quieran atar a la mosca Bien Para arrancar El patillado Sí, siempre hasta más o menos la altura de la rebarba Para tener referencia Bien Vamos a agarrar el pelo del conejo Vamos a medir Una vez, una vez y media La apertura del anzuelo Bien Notamos todo Bien Se le puede poner Algún bitjet si quieren Bitjet Y si no Bueno Una mosca Que normalmente se usa como hundimiento Así que le voy a poner un poco de lastre Un poco de hilo de plomo Bueno Bueno Bien Bueno aportamos las puntas un poquito bien y vamos a achicar el escalón que queda ahí pasamos con el hilo por arriba del lastro como hicimos en los anteriores bien yo vuelvo para atrás bien ahora lo que vamos a hacer es el tincel chato tiene que tener un tramito de unos 5 centímetros menos unos 3 centímetros van a agarrar una punta y lo que tienen que hacer en este caso es dejarlo en diagonal hacia ustedes que el tincel chato quede mirando hacia ustedes lo presentan en diagonal y le van a cruzar el hilo por arriba afirmándolo todo y se van un poquito para atrás en este caso tenía el hilo un poquitito para adelante se le habrán sido 2 milímetros para adelante a esta altura para que se vea y de acá me fui para atrás pisándolo ahora lo que voy a hacer como verán quedó una puntita ahí no se preocupen por eso porque lo vamos a pisar el chenil negro como hicimos en las moscas anteriores pelamos la puntita y vamos a hacer el mismo paso que en las anteriores lo sentamos, atamos y nos vamos para adelante pisando todo lo que quedó el tincel y el chenil que quedó hasta aproximadamente la mitad del anzuelo una vez que tenemos todo atado empezamos a armar la parte trasera que vendría a ser como un abdomen vueltas pegaditas perfecto cortamos el excedente le damos 2 vueltas más y ya está ahora tenemos que armar el ribbing así que la inclinación que nosotros le dimos con el tincel hacia nuestro lado es justamente para que ya tenga un sentido el sentido lo ideal es que siempre sea opuesto el sentido que vamos a dar vuelta con el tincel es que sea opuesto al que dimos con el chenil por ejemplo si el chenil fuimos para allá con el tincel tengo que venir hacia mi las vueltas separadas ¿por qué lo hacemos de esa forma? para que se note el material el tincel quede montado sobre el chenil y a su vez también afirme el material cuando llegamos adelante le damos una vueltita más como para no se mueva y cruzamos el hilo tres veces por arriba y dos vueltas más y siempre acá es importante que el hilo quede colgado donde terminaron con el chenil ¿si? cortan el excedente del tincel y vamos a ir primero con la pluma ¿si? pluma de gallo agarramos la punta ¿si? como estoy haciendo ahí separamos y justo acá es donde yo tengo que atar en donde termina el chenil ¿si? bien ahora agarramos el chenil verde insecto ¿si? pelamos la puntita como hicimos en el negro y atamos en el mismo lugar acá lo que tienen que tener cuidado es de no aplastar las hebras de la pluma de gallo ¿si? acá vamos siempre vamos hasta el final y nos vamos para adelante cortamos el excedente de la pluma y nos vamos para adelante ¿está bien? ahora empezamos a formar la parte de adelante o tórax también como una ninfa ¿si? con el chenil negro ah esperen que me faltó un paso antes de armar la parte de adelante lo que vamos a hacer es con la pluma es tirarla para adelante y damos una vuelta con el chenil verde insecto por atrás de la pluma ¿si? o sea entre el chenil negro y la pluma porque la tiramos para adelante una vez que dimos esa vuelta volvemos con la pluma para atrás siempre laburando con la izquierda con la mano izquierda sosteniendo las hebras de la pluma cruzamos hacia adelante y le cruzamos el hilo por arriba siempre al mismo lugar nada de irte para atrás ni para adelante siempre al mismo lugar para firmar el material tensionamos y listo cortamos el excedente bien ahora lo que hacemos con la pluma para que hicimos ese movimiento de la pluma hacia adelante y pasar el chenil porque eso nos sirve de guía ¿si? eso va a hacer de que el chenil el chenil hace de que la pluma de vueltas entre entre perdón entre la entre cada vuelta del chenil ¿si? y a mi lo que me gusta hacer es cuando llego adelante es darle una vueltita de más para que quede formado un collarcito ¿si? un segundo acomodenla si tienen una pluma más corta lo que pueden hacer es como hicimos en la mosca anterior sacar la sacar la sacar las hebras para que quede el raki solo y no pisar en este caso como la pluma me sobra yo la voy a guardar por ejemplo para que el resto de esta pluma ahora van a ver ¿si? para que todo esto que tengo acá me sirva por ejemplo para hacer una cola de la montana o no sé una cola de una ninfa por ejemplo bien una vez que llegamos adelante con la pluma ¿si? y afirmaron ya finalizamos la mosca tenemos que formar la cabecita esperen porque ahí pisé bien y ahí lo que vamos a hacer es un nudo ¿si? para el que no le sale ese nudo que hice apoyamos el anubador sobre el hilo le damos una vuelta dos vueltas hacemos deslizar el anubador sobre el hilo y apoyamos el ojo del anubador en el orificio que tiene sobre el ojo se pueden ayudar con el dedo y ahí hicimos un nudo cortamos el excedente y no se olviden de ponerle cemento en la cabecita aparte que le va a dar un toque bastante más prolijo le da mucha más resistencia durabilidad bien y finalizamos la mosca una mosca muy sencilla muy efectiva ¿si? y la pueden atar desde esto es un anzuelo para streamer ¿si? en este caso es el 96 el R74 9672 número 4 eh... tienen modelos por ejemplo lo pueden hacer en el número 6 eh... otro modelo es el 2220 de Aichi que también es para streamer le pueden hacer en 6, en 8, en 10, en 2 depende del tiempo y del tamaño que quieran acuérdense de que si van a bajar van a checar el tamaño por ejemplo un 10 eh... es muy factible que ya tengan muy factible no van a tener que usar un chenil fino eh... tanto negro como... como... verde insecto bueno espero que les guste y les sirva eh... nos vemos en el próximo video y... cuídense y aprovechen atar un abrazo